El tema de los recursos para esa mesa de municipios, se le mandó a cada uno de los 112 municipios una propuesta de una pequeña financiación de cada uno para los gastos que tiene esa mesa, que si bien hasta ahora ha ido funcionando con apoyo del Congreso Intendente y de la OPP, también queremos tener un poco de autonomía para seguir funcionando. Por ejemplo, en la semana que viene va a estar viajando la mesa a Paisandú, a reunirse con los municipios de Paisandú y también con el Ejecutivo de Paisandú por alguna circunstancia que están pasando en el departamento. Y bueno, para todo eso se necesita también tener recursos para poder viajar. Hasta estos momentos cada municipio o cada persona se lo tiene que bancar de su propio bolsillo. Son cosas para ir perfeccionando esa ley de descentralización, que ha tenido algún cambio, pero que se procura que se siga perfeccionando apuntando a esa descentralización e independencia que se busca. Claro, creo que no hay mejor tarea que la que realizan los propios municipios. Si bien es una ley que desde el Gobierno Nacional y desde la Intendencia no han venido apoyando, también necesita que desde los propios municipios, de la propia localidad, de la propia gente, pueda seguir fortaleciéndose. Para eso hay que trabajar mucho. A veces debemos priorizar, dejar nuestro lugar de trabajo para poder reunirnos en la mesa, para poder seguir trabajando y a veces eso te cuesta porque perdés un día entero. Si tenés que ir a Paisandú ya perdés más de un día. Y bueno, pero todo eso también va a ser en beneficio, ya te digo, del futuro de los municipios. Algo que llegó a Uruguay para quedarse y en lo que nosotros queremos apoyar para que en los próximos años tenga más fuerza, más institucionalidad, más autonomía y que sea verdaderamente una descentralización completa. ¿Se toma en cuenta, se consulta en la mesa de municipios en temas como, por ejemplo, esta amnistía que se está proponiendo o otros temas que a veces son importantes del Congreso de Intendentes? ¿También se lo consulta a los municipios para saber su opinión? Nosotros estamos en permanente contacto con el Congreso de Intendentes, estamos en permanente contacto con la UPP y en cada uno de los problemas, de los asuntos que tienen que ver con el país, nosotros estamos a la orden para trabajar. En este caso concreto de las patentes todavía no hemos tenido ninguna reunión, pero indudablemente entre nosotros lo comentamos, lo trabajamos y vamos también armando una herramienta para poder dar una mano a los otros actores departamentales y nacionales.